Bienvenidos, bienvenidos a todos. Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Michael Soud y hoy seré su presentador en el webinar titulado ¿Qué podemos aprender de los videojuegos? El cual estará a cargo de Luis Sujatovich, Escos, profesor doctor en Comunicación Social por parte de la Universidad Nacional de La Plata, con beca postdoctoral en CONICET, y estancia en la Universidad de Castilla-La Mancha. Docente en universidades de Argentina, España y México, y director del Observatorio en Comunicación Digital en la Universidad del Este. Indicarles que al finalizar el webinar habrá una ronda de preguntas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Asimismo, al terminar la presentación, les agradecería completar la encuesta ingresando a la misma ponencia por la parte de la web o desde la app del FIE. Recuerden que si desean compartir contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIE2024 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Innovación Educativa. Entonces, damos inicio al webinar. Bienvenido Luis. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Michael, y también quiero agradecer a las autoridades, a quienes han organizado el festival por la amable recepción que han tenido hasta esa propuesta y espero cumplir con las expectativas. Vamos entonces a dialogar, conversar en torno a una pregunta que parece un tanto provocativa y que viene aquí a poner una mirada o ofrecer una perspectiva distinta respecto de los videojuegos y la educación y entender desde ese lugar entonces esta pregunta de qué podemos aprender de los videojuegos, entendiendo entonces allí que se trata de una posibilidad, de un recurso que tiene no solo, digamos, una dimensión, si quieren ustedes, más didáctica, cuando hablamos de un aprendizaje interactivo, las habilidades y demás cuestiones, sino tratar de mirar un poco más allá. Advertir qué otros elementos nosotros deberíamos considerar, valorar, recuperar, pensando desde qué lugar, desde una perspectiva didáctica, pero innovadora. Es decir, tratando de entender allí cuáles son los elementos que pueden aportar a una a una propuesta que no se cifre en un solo recurso, que no se cifre en una sola estrategia, que no trate de suponer que un proceso de innovación se resuelve con la incorporación de un dispositivo, sino justamente cómo los videojuegos nos pueden ayudar a entender la necesidad de una transformación de todo lo que nosotros podríamos decir el aula o el funcionamiento aúlico o la escuela en su totalidad. Por eso, primero, tomo este elemento de este libro que me permite un ingreso a esta temática de un lado diferente, no es el lado en donde nosotros vamos a encontrar, lo vamos a advertir luego, por supuesto, de estas posibilidades, estas dinámicas, estas actividades, las posibilidades de la creatividad, del intercambio, de la investigación. Pero antes que eso, y precisamente en esta perspectiva que busca entender que cuando hablamos de innovación educativa contemporánea, nos exige una transformación sustancial en el modo en que nosotros pensamos los procesos de enseñanza. porque de lo contrario, reitero, nos estaríamos quedando en esta búsqueda de esa solución que nos ayude a cambiar, pero sin modificar tanto, ¿no? Esto de cambiar un poco para no cambiar tanto. Y en realidad, justamente, el desafío es entender que todas las piezas que componen ese sistema necesitan cambiarse. ¿Y por qué tomó esta cita, no? ¿Y por qué? ¿A qué le gusta fracasar? ¿Cómo es posible, entonces, que pasen el 80% de su tiempo fracasando y aún les encanta jugar? Bueno, probablemente ahí aparezca un elemento, o dos, si quieren ustedes. Uno tiene que ver con el deseo. La centralidad del deseo como fuerza para la vinculación, para el trabajo, para la dedicación, para el interés de las nuevas generaciones respecto a sus procesos de aprendizaje. El esfuerzo por sí mismo no alcanza simbólicamente a involucrar, a generar una preocupación o un interés por aquello que uno puede decir lo educativo. Es necesario algo más. Y ese algo más, por ejemplo, viene por el lado del deseo, del goce. Es cierto que cuando hablamos de goce, parece que rápidamente vamos hacia el entretenimiento y entonces nos involucramos de manera directa con la industria cultural, con lo pasajero, con lo efímero, y entonces parece que estamos en la vereda opuesta de aquello que uno supone lo educativo, lo cultural, lo social, lo trascendental. Y el punto está allí en entender que no necesariamente el goce debe recuperarse como el recreo, como ese momento que no tiene valor. En realidad lo tiene. Y justamente por eso los videojuegos vienen aquí a ponernos una serie de elementos que suelen ser periféricos. Y justamente muestran lo contrario. ¿Por qué? Porque jugar refleja la sociedad. Esto de recrear lo real, los valores de una sociedad, sus experiencias y su historia, significa entonces que jugar no es meramente un momento de mero entretenimiento pasatista. No es simplemente entonces aquella instancia en la que de alguna manera la razón, los pensamientos superiores, descansan y dejamos el libre albedrío hacia aquellas fuerzas menores o hacia aquellas pasiones menos saludables y significativas. Aquí estamos empezando a encontrar entonces, primero que para la residencia, para el esfuerzo, para la perseverancia, el goce es un elemento que no puede desentenderse, desestructura. Pero por el otro lado también vemos que en el videojuego se puede aprender, no solo del videojuego, no solo a resolver las instancias, disculpen, las dificultades, las pantallas, los niveles, los desafíos, no se trata solo de eso. Se trata de que podemos aprender de los demás, incluso de nosotros mismos. Al momento de estar jugando, ¿qué decisiones tomamos? De hecho, hasta hay caracterización en torno a distintas formas de desempeñarnos como jugadores o como usuarios de videojuegos. Pero además de eso, ¿cuánto aparece de la idiosincrasia de un sujeto al momento de jugar, al momento de componer sus estrategias? Y aquí, en esto que parece que nos estamos yendo a lo educativo, ¿no es cierto? Porque parece que estamos hablando del goce, estamos hablando de cuestiones sociales, históricas y culturales, pero que de alguna manera no parecen conectarse o involucrarse directamente con lo educativo, claro, encontramos aquí, juro que cuando puse el nombre de esta charla, este libro no miro a mi cabeza tan directo como parece. Uno lee el título y parece realmente casi un plagio, pero no, no era la idea, porque no es sobre el aprendizaje solamente y el alfabetismo, sino sobre una innovación educativa más profunda. Pero esta idea de que acepten soluciones múltiples y ofrecen distintos estilos de aprendizaje, algo que veíamos recién en términos de, bueno, hay formas distintas de jugar y en esas formas distintas de jugar también se tejen identidades, se ponen en juego valores, sentidos, nociones. Ya ahí, claramente, lo educativo, aunque sea no lo formal, pero lo informal y lo no formal, está claro que están allí, muy evidentemente. Pero si ya estamos hablando de estilos de aprendizaje, si estamos hablando de aprendizaje basado en problemas, pero que sean múltiples y que tengan distintas soluciones. Bueno, entonces ya deberíamos ir advirtiendo, reitero, que de este piso que partimos, de los videojuegos, bueno, como un momento de solaz, de esparcimiento, o los videojuegos como parte de una propuesta tal vez transmedia o dentro de la gamificación, bueno, vamos advirtiendo de que en realidad pueden ocupar otro lugar. Tienen otra significación. Y acá, por eso hablaba lo de la gamificación, porque normalmente, usualmente, hay ahí como una suerte de frontera borrosa. Y se supone que si yo en cualquier propuesta uso un videojuego, estoy haciendo gamificación y que toda gamificación necesite un videojuego. Y no. El videojuego tiene que ver con procesos de desarrollo, con un producto cerrado, con una planificación muy cuidadosa, por supuesto, no se trata, reitero, del mero hecho de jugar. ¿Por qué? Porque para poder identificar estos elementos identitarios, cognitivos, de aprendizaje, de particularidades en torno al modo en que yo interpreto una cultura, un contexto o una problemática, necesito de una docente, de un docente atento, porque no es algo que va a aparecer inmediatamente o con total facilidad. Es algo que requiere, indudablemente, de una mirada, de una atención. Por eso ahí también empezamos a encontrar elementos que, como dije al comienzo, esta modificación de las prácticas, de los materiales, de los recursos y de las temáticas, no puede generarse sino también a partir de una renovación en torno a las evaluaciones. Y, en cambio, acá vemos que la gamificación es más una estrategia didáctica. Que hay cuestiones de los videojuegos, que hay una perspectiva más lúdica de la educación, por supuesto, pero aquí hay otros elementos que aparecen allí que tienen que ver con qué juego elijo, o cuál es el juego elijo, y qué consignas pongo en ese juego, qué propongo hacer. La gamificación ya es una propuesta en sí misma, en donde ya los ítems, los asuntos y los premios ya están establecidos. Lo cual no significa que sea ni mejor ni peor. No se trata en absoluto de armar una lista de valores, sino de entender sus diferencias. La idea de fomentar el aprendizaje a partir de la inversión y una interacción con el contenido. En cambio, acá, la gamificación lo que trata en general es de aumentar motivación y un compromiso mediante mecánica. A veces suelen ser de mucha utilidad, por ejemplo, para trabajar sobre conflictos en los míos, lo cual no significa que sea su única alternativa posible desde ya. Ahora, respecto a los videojuegos, primero me aparecen las competencias mediáticas. Y uno inmediatamente dice, bueno, sí, claro, aprendo a jugar, sé cómo manejarme con una interfaz. Y eso es clave. ¿Cuánto, cuán compleja habría sido el abordaje de la brecha digital de uso si generaciones y generaciones no hubiesen tenido una primera aproximación a la tecnología digital mediante los videojuegos? ¿Cuánto más complejo habría sido explicar la noción de usuario, la vinculación entre un joystick y una acción, la idea de pantallas, de progreso, de complejidad, de vidas? Se las debemos a estas competencias. Estas competencias se las debemos a que había un uso, había un referente al cual recurrir para poder empezar a pensar en la vinculación entre interfaces, plataformas y sujetos, sentidos y sujetos, intencionalidades y sujetos. Por eso también, y sobre todo, con los juegos de mundos abiertos, que ahora en un ratito lo vamos a abordar, aparece la posibilidad de la realización de tareas complejas, de trabajos en equipo, de un desarrollo de habilidades cognitivas fuertes. Reitero, siempre entramado en una planificación y lo vimos hace un ratito. No se trata del juego por sí mismo, exclusivamente. Aunque el juego libre en algún punto también puede ser, claro que sí. Ahora, en esta estructuración que estamos planteando, en esta nueva organización de lo educativo desde una perspectiva innovadora, bueno, estamos tratando de entender allí que hay acciones que el docente puede llegar a desarrollar, proponer y generar, pero más como un molde, como un espacio a rellenar por la creatividad y la acción de los sujetos que como una suerte de crucigrama donde ya está todo dispuesto y lo que hay que hacer es completar con éxito los espacios en blanco. Ahí hay una diferencia que es muy importante. Por eso hablábamos aquí del mundo abierto. Minecraft es probablemente, el juego de mundo abierto más exitoso y en la actualidad es el más jugado. Y aquí nos permite encontrar no solo esas herramientas de Minecraft Education, que indudablemente son un ejemplo extraordinario, pero aún sin tener esa posibilidad. El Minecraft común, o incluso la versión pirata, que es una versión con menos personajes y con menos posibilidades, incluso no es estrictamente pirata, es una versión gratuita con un desarrollo menor, ya nos permiten entender un escenario diferente. Y este escenario diferente no solo tiene que ver con la posibilidad de la creación. Pensemos por un momento la distancia que hay entre Minecraft y un juego como Pac-Man. El juego de Pac-Man tenía reglas específicas, férreas y un rol del jugador, del usuario, muy marcado, muy predeterminado. Recoger las migas de pan sin que los fantasmas nos agarren, tratando de aprovechar las frutas para volver vulnerable a los jugadores. Y quien lo hiciera con mayor destreza y menor tiempo posible, sería el mejor jugador. En esa lógica, en ese entramado, la acción del sujeto se reduce a muy poco. El modo en que se involucraba el sujeto era menor. Si lograba un buen puntaje, podía poner tres letras, tres iniciales. Y esa era toda su... Toda su historia, todo su vínculo. Pensemos hoy en juegos como Minecraft o los juegos de plataformas en donde puedo crear un personaje y crear una historia. De hecho, hay muchos youtubers que se dedican a eso. Inventan un jugador de fútbol, inventan un jugador de tenis, inventan... Y construyen incluso en Minecraft también historias que no tienen más que un punto de contacto con aquello que se produjo, con aquello que uno podría decir es el sentido dado por la industria. Y va por otro... Va por otro barril, se construye de otra manera, se involucra de otra manera. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones están advirtiéndonos que su goce, que su esfuerzo, que su perseverancia, que sus competencias mediáticas están atravesadas por dos cuestiones, protagonismo y personalización. Por eso vemos aquí la libertad de exploración, la interacción con el entorno y la narrativa no lineal. Cuando reitero los videojuegos tradicionales, de esto, poco y nada o muy, muy nada. Y estas cuestiones aparecen aquí. Y no me quiero adelantar, quiero mostrar esta cuestión. Yo hablaba de protagonismo y personalización. ¿Por qué digo esto? Personalizar es algo que las plataformas continuamente nos ofrecen. Nos permite generar nuestro grupo de conocidos amigos, nuestra música, nuestros videos, nuestro usuario, las plataformas para tener un historial de lo que hemos visto. Ustedes lo sabrán perfectamente. Hay ahí un modo que está en total oposición al modelo de la difusión, del modelo de los medios masivos de comunicación en donde una radio, una estación de radio distribuía música para la zona y quienes escuchaban, bueno, tenían que esperar que aparezca un tema de una canción que les gustara o solicitarla y tener la suerte de que cumplieran con ese pedido. esa lógica tiene una correspondencia en el modo de funcionamiento de las escuelas primarias, secundarias, universitarias, que tiene una, si quieren ustedes, un emparejamiento bastante fuerte. Hay alguien, un medio, una radio, un diario o un docente quien distribuye, dispersa, ofrece su información. y cada quien va viendo sus estrategias, sus posibilidades, sus intereses, sus búsquedas y en función de eso construye su trayecto formal. Las nuevas generaciones al haber logrado una utilización de la tecnología como nunca antes en dos sentidos, en el primero y es el más obvio, esta tecnología de la que disponemos en este momento no tiene 30, no tiene 50 años. Pero además de eso, es la primera vez que una parte importante de la población, no digo absoluta porque hay brechas digitales, pero una parte significativa de la población mundial tiene acceso a tecnología de bombarde. Pensemos no más en la modernidad o en la edad media y los avances tecnológicos eran de un grupo de incluso de un país. Pensemos en la flota española y luego en la flota británica por poner un ejemplo. No era que todos podían abrigar alguna esperanza de acceso. Hoy claramente apenas teniendo un celular hay hasta incluso la posibilidad de acceder a la inteligencia artificial en distintas alternativas. De tal manera que esa generación que de pronto tiene un acceso tecnológico sin precedentes y que a la vez puede hacer uso de los avances tecnológicos de vanguardia le ofrecen las condiciones para personalizar recibimos los correos podemos recibir los usuarios los grupos eso lo tenemos muy en claro por supuesto que eso también genera como dijo Eli Pariser filtro burbuja las posibilidades de una jaula de confort de un espacio ¿no? muy cerrado a la otra edad y eso es también claro que sí pero dentro de lo que uno podría asumir como característica está esta posibilidad de la personalización y la personalización ha dado un salto al protagonismo ¿qué quiero decir con esto? quiero decir en torno a producir videos materiales ser prosumidor y resulta que esos materiales son muchísimo más vistos comentados valorados que quizás los materiales producidos por las grandes empresas o las grandes empresas se terminan refugiando en las plataformas y que la gente consuma distribuya y valore lo que otros y otras producen entonces ahí tenemos esta cuestión del protagonismo y de la personalización que claro cuando nosotros tomamos estas características y nos involucramos por ejemplo en el mundo de los videojuegos la ecuación es positiva cuando vamos a las plataformas de consumo mediático musical cultural sí cuando vamos a las redes sociales sí cuando vamos a no sé hasta los bancos sí nos ofrecen ¿no? un paquete de servicios ajustados a nuestro presupuesto eso en la escuela en ningún plan se dan cuenta las posibilidades de lo que estamos hablando en términos de dinámicas posibilidades contacto vinculación de la fuera del mundo social cultural contemporáneo y la ruptura y la ruptura que significa el ingreso al aula como de alguna manera hay que abandonar todos esos todas esas prácticas esas si quieren ustedes pretensiones y retroceder hacia el siglo XX para ser un ciudadano del siglo XX que se pueda ajustar a ese modelo y ahí es donde tenemos un primer elemento fuerte ¿por qué? porque además tenemos otro problema que es el acceso a los contenidos no me voy a detener aquí porque me iría de la charla pero también el acceso a los contenidos supone un gran desafío porque cuando yo fui a la escuela primaria había un manual y la mayoría de la información que las docentes nos daban no las teníamos en un lado ni teníamos forma de acceder a eso muy claramente es muy diferente por eso digo que los mundos abiertos representan y cautivan digo Minecraft es el videojuego más vendido en la historia no podemos dejar de pensar que las nuevas generaciones se sienten a gusto en un mundo abierto y que eso no es casualidad no es azar no, no, no tiene que ver con que se ajusta con las posibilidades de personalizar y de protagonizar que ofrecen las plataformas y que claramente en otros espacios no es posible por eso decía la libertad de exploración la interacción con el entorno la narrativa no lineal hay allí y jugar a Minecraft no significa lo mismo que jugar al Pac-Man o al Mario Bros en donde nosotros sabíamos cuál era el destino cuál era el objeto cuál era el sentido de nuestro juego no, no, aquí claramente habría que no alcanza es como decir vivo en tal lugar puede brindar algunos algunas coordenadas dar algunas nociones claramente no muchas más y respecto a youtubers que yo recién lo mencionaba esto para mí es central me ha tocado ver videos en vivo o grabados de sujetos que de pronto están siendo seguidos por cientos de miles pongamos cuatrocientos mil quinientos mil personas y ante una situación del juego piden ayuda dicen no, no lo sé hacer esto habría que resolverlo yo vi a otra persona la verdad que si hay alguien que me pone en los comentarios cómo resolverlo me vendría fantástico yo pensaba siempre pienso y lo voy a poner en primera persona para no no hablar mal de él si a mí me tocara dar una conferencia en la que azarosamente por algún milagro hay cuatrocientas mil personas escuchando y uno me pregunta algo y yo no sé si digo o no lo sé a ver si alguien lo sabe levante la mano yo creo que apelaría a ciertas estrategias lingüísticas discursivas para salir del entuerto salir de esa situación de ese aprieto pero no dejar claro sin embargo para las nuevas generaciones esa persona no pierde digo esa persona por pedir ayuda por reconocer que no sabe no pierde trescientos cincuenta mil suscriptores a tarde porque la conformación o la construcción de una legitimidad dentro de esta mente en torno al conocimiento va por otro lado no es el que nosotros suponemos que es el docente el sujeto del saber y si no sabe mal tiene que estudiar más tiene que formarse más no está capacitado no 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 podemos aceptar sus falencias sus imposibilidades debe ser absoluto en las nuevas generaciones entonces piensen también el impacto que significa para quien sigue ¿no? ese modo de construcción de subjetividad ese modelo que van adquiriendo decir bueno una persona que quiere que es mi referente en tal juego bueno de pronto yo le puedo decir y lo toma y he visto otros videos posteriores a esa transmisión en donde dice agradezco a fulanita y a fulanito de tal que me dieron las indicaciones para resolverlo acá lo vamos a ver y y sigue siendo exitoso sigue siendo significativo sigue teniendo importancia en aquello que está trabajando cuando uno inmediatamente lo podría pensar como el límite de su saber esto es lo que conoce que poco o hasta aquí llegó no porque porque hay una porque hay una circulación del conocimiento muy diferente ¿a qué me refiero con esto? a que la autoridad en internet en términos de la información o el conocimiento ha mutado en torno a la legitimidad de para quienes se han desempeñado como periodistas en el siglo XX ante un problema legal ¿a quién consultaban? bueno a un especialista en a un reconocido abogado de tal esta idea de que aquella persona que tiene una autoridad académica es la que uno debe recurrir y a los que no poco y nada eso se subvirtió en internet ¿por qué? porque entre tutoriales entre sujetos que tienen su canal tienen su blog y ofrecen desde no sé posibilidades de financiación posibilidades de ahorro posibilidades de negocios cómo reclamar ante tal sindicato tal cuestión que no necesariamente son abogados ingenieros o gozan de un prestigio académico y sin embargo nosotros más de una vez recurrimos a esa información y vaya si no nos resulta valiosa significativa si no nos abre a una posibilidad de abordaje relevante en todo caso habrá que discutir o repensar y seguramente repensar la preeminencia de un saber procedimental por por encima de un saber teórico o un saber abstracto probablemente necesitemos de la filosofía para barajar y dar de nuevo en torno a qué currículum necesitamos lo que está claro es que no se trata reitero lo dije al inicio de suponer que todo puede ser parecido pero bueno una tarde jugamos a a un juego ¿no? y este otro elemento yo lo mencionaba hace hace un ratito brevemente cuando decía bueno cuánto de la brecha digital se ha podido resolver gracias a la inmersión de los sujetos en los videojuegos recuerda en la primera pantalla nos decíamos bueno la perseverancia la noción de usuario foto de perfil clave y contraseña todos esos elementos ¿no? esta idea de bueno yo tengo que brindarle algo de información para que entonces la pantalla haga algo pase algo bueno en gran medida tienen los videojuegos un mérito que en general no es muy reconocido digamos los videojuegos son noticias cuando caen o son presas de de enfermedades ¿no? de adicciones cuando bueno se juega con esto de jugar a los videojuegos violentos entonces es violento los videojuegos incitan a la violencia siempre esa parte que es como si nosotros hubiésemos pasado todo este tiempo hablando de la industria farmacéutica solamente en función de los casos fallidos o de las adicciones que uno dice existen por supuesto ahora ¿podríamos resumir todo el aporte de la industria farmacéutica a eso? y en realidad no deberíamos reconocer que hay algunos otros elementos como ejemplo la penicilina que vaya si nos ha resuelto entre mil y una es lo que pretendo hacer en torno a los videojuegos en este caso con la ciudadanía digital pensemos lo árbol que habría sido involucrar a un montón de generaciones las últimas cinco siete en este en este ámbito de la red en los ámbitos digitales en los entornos digitales si no hubiesen tenido jamás siquiera una vinculación con una pantalla de tal manera digo que las nociones de participar en torno a retero usuario contraseña vinculación mis datos intervengo hago sucede no en esta vinculación con las interfaces pero también pensemos en términos de vocabulario un usuario un pago una compra cuánto de todas esas acciones que a veces han venido mucho mucho antes desde videojuegos que en los que uno podía tener una pizzería fueron volviendo accesible fueron volviendo interesante posible real estos vínculos de comprar por internet trabajar por internet estar hablando y estar aquí conversando cuánto de los videojuegos colaborativos cuánto hay allí de prácticas saberes que se van desarrollando desde lo informal por supuesto desde los consumos culturales totalmente de acuerdo sin embargo no se los valora y en la medida en que eso no se valora se continúa circunscribiendo a los videojuegos como el entendimiento como la posibilidad del exceso en torno de las las adicciones las problemáticas las cuestiones de la de lo social y se desentiende de todos estos elementos que entiendo no solo nos permiten reconocer sus virtudes sino también entender su impacto en la subjetividad contemporánea y cómo entonces ese impacto también debería tener una suerte de continuidad de reconocimiento de revinculación en torno a lo educativo por ejemplo en la narrativa transmedia para poder empezar a pensar en el relato en la producción de datos la producción de cuentos la producción de historias en términos de lo transmediano de hecho si ustedes prestan atención y miran a su alrededor seguramente lo habrán notado en múltiples ocasiones todo se relata todo es un cuento un relato una historia una publicidad un producto la presentación de una actividad deportiva cultural la construcción del Estado Nación vaya si no es un relato el mismo el mismo relato que se hace en la escuela o mejor dicho la historia que se hace en la escuela también es un relato ahora esta cuestión en torno a lo transmedia nos vuelve a poner de acuerdo a la importancia de esta disminución de la brecha digital gracias a las competencias digitales desarrolladas en los videojuegos la importancia de los videojuegos para contar historias para contar la propia historia para comprender la historia para entender esta forma tan particular de construcción del conocimiento y la vinculación de los sujetos con el conocimiento es cierto que Davis y Garden van a hablar de la generación app entendiendo esta mentalidad de app van a decir como cuestión a repensar respecto a que en esta vinculación permanente con la tecnología bueno las nuevas generaciones ingresan a una aplicación resuelven un problema y salen y entonces no se vinculan de un modo más continuo menos disruptivo con la información y eso probablemente también nos obliga a repensarnos pero esa discusión es una discusión posterior a asumir el desafío de la necesidad de resignificar la escuela y el aula si no si nosotros nos quedamos en la permanente búsqueda de cómo hacemos para que el aula no cambie pero a la vez se le incorporen la narrativa transmedia los videojuegos la gamificación las emociones la uno podría decir la inteligencia artificial en este momento lo interdisciplinario claro es siempre pugnar por vincular lo que ya está con lo de afuera para que lo de afuera se ajuste a lo de adentro y en la medida en que hacemos ese esfuerzo lo único que logramos es justamente que se desvirtúe que se desvalorice que pierda sentido eso que está haciendo por eso digo ¿qué pueden enseñarlo? la resiliencia de los estudiantes lo que los estudiantes no puedan recomenzar que no no puedan entender que hay que superar fracasos y hay que enfrentarlos lo hacen a diario el problema es ¿cuántas veces reconocemos que la competencia de unos sujetos con un videojuego tienen algún valor de lo educativo formal tradicional ¿cuántas veces empezamos a estructurar nuestra comunicación nuestra vinculación nuestra propuesta pedagógica no digo diáctica pedagógica a partir de los saberes del sujeto más allá de nuestra valoración es decir no, para mí los videojuegos no me gustan para mí me parece una pavada no se trata de incorporarse al grueso de sujetos que juegan videojuegos sino entender su particularidad y su sentido para las nuevas generaciones porque si no establecemos un vínculo lo educativo nunca va a prosperar en los niveles que nosotros anhelamos siempre va a estar en una tensión y en una dificultad que claramente no va a permitir prosperar entonces digo la resiliencia de los estudiantes existe está quizás sea difícil que se pongan a estudiantar digamos esta idea de sujetos que cumplan con los ritos del estudiante tradicional probablemente no pero tampoco nosotros cumplimos me parece siempre con los ritos del docente tradicional o quizás sí dentro del aula pero no fuera y a qué me refiero con esto bueno que a veces dentro del aula valoramos los textos largos las exposiciones de tres horas los materiales bibliográficos las películas largas y quizás cuando salimos nos mandan un mensaje por whatsapp y le ponemos uno punto y medio para escucharlo rápido y tal vez miramos una serie mientras estamos esperando la fina del supermercado o el turno del médico o sea que nosotros en nuestra práctica cotidiana solemos hacer uso de lo fragmentario de lo breve de los consumos en términos de burbuja del ocio reconocer la importancia del ocio de reconocernos como personas que sienten no son lo que piensan pero es como que cuando ingresamos al aula es una especie de deber ser que nos envuelve y todos aquellos consumos culturales que son los que condicionan nuestra subjetividad se vuelven solo propiedad de las y los estudiantes y ahí me parece que aparece un problema y el otro elemento que está completamente ligado con esto es la importancia del goce lo cual no significa no haber desentenderse del esfuerzo por el contrario los videojuegos vienen a ponernos aquí que el goce y el esfuerzo ponen en la mano pueden ofrecernos competencias transversales además de las mediáticas además de las competencias en torno a ciudadanía digital competencias en torno a trabajo en equipo reconocer errores porque si hay algo que está claro en la relación de los sujetos con los videojuegos es que cuando las relaciones por ejemplo con un profesor o con un técnico de un deporte puede existir una discusión respecto de quién tiene la culpa la responsabilidad de tal error bueno fue la táctica fue el compañero fui yo fue el entrenamiento fue el calzado fue la raqueta fue la pelota fue el clima ¿me explico? hay ahí como un territorio sobre el que se puede establecer una discusión una tensión ahora ¿cuándo es con un videojuego y la persona perdió? la culpa del técnico del compañero del docente es él o ella frente a una situación que no ha sabido digo y punto entonces también ahí hay una forma un pasaje hacia la al reconocimiento de los propios errores y las falencias y las dificultades y las limitaciones con muchísima más fuerza ¿por qué? porque el juego es raro que falle en cambio entonces uno advierte que el que falla es uno que el que no ha podido resolver tal o cual cuestión es uno por eso digo reconocer nuestras limitaciones como docentes también no solo a los a las y los estudiantes les puede ayudar a reconocer sus limitaciones en función de bueno no pudiste pasar este desafío o no es culpa de tu compañera ni del docente ni del mamá ni del estado vos que no has podido bueno no es a partir de eso estigmatizar es volver a empezar ¿sí? es valorar el aprendizaje construido y volver a empezar para lograrlo luego las limitaciones en torno a los docentes no sabemos todo no tenemos respuesta de todo ¿por qué? fundamentalmente porque el futuro nunca fue tan pero tan difícil de predecir como ahora nunca hemos estado tan atravesados por la incertidumbre como ahora entonces hace 30 40 o 50 años se podía decir cuáles eran las estrategias para resolver una situación económica futura una empresa una carrera hoy ¿qué carrera? ¿cuáles serían los contenidos que sí o sí nosotros dentro de 30 años las nuevas generaciones van a precisar? no lo sabemos porque con el desarrollo de inteligencia artificial es difícil incluso los propios desarrolladores no lo tienen en claro en consecuencia hay que menguar nuestras nuestras pretensiones de escúchenos porque nosotros somos lo verdadero lo bueno lo bueno y lo bueno y empezar a entender así que bueno que vamos a ir acompañando un proceso pero más desde el lado del que es mentor que de aquel que es la luz del conocimiento y del saber otras formas de conocimiento también la diversidad de formas de aprendizaje de conocimiento a veces no saben materializar un cálculo pero saben realizar habrá que ver lo digo con esto que no importan las fórmulas no estoy diciendo con esto vieron como continuamente uno tiene que estar poniendo de manifiesto que no va por los extremos lo cual nos marca esa tendencia tan particular a enrollarnos bajo un lema y creer que todo lo demás es falso justamente se trata de lo contrario de advertir que hay modificaciones y que hay otras cuestiones que recuperarlas y repensarlas por ejemplo las formas de conocimiento de aprendizaje también el trabajo en equipo la colaboración la comunicación hay cuestiones allí que son valiosas que se deben poder recuperar y que deben ayudar a reconfigurar el aula y el escenario por eso quería plantear con este libro que a mí me parece por demás interesante con esta idea de ya no son solo un entretenimiento sino un hecho social que impulsa lógicas sociales de carácter vinculado la persona juega y cuando juega hay algo más que está pasando por lo pronto nos puede permitir asomarnos a cómo está compuesta la subjetividad contemporánea con la personalización con el protagonismo con lo multimedial o la preeminencia de la imagen y de la voz de la oralidad por encima del texto de la brevedad y probablemente también de nuevas maneras de valorar de reconocer y de utilizar el conocimiento hasta aquí hemos llegado con esta posición espero que les haya resultado atractiva o les haya permitido abordar o repensar esta noción de los videojuegos con la educación formal y la labor docente desde una perspectiva yo les agradezco muchísimo y quedo aquí por supuesto para preguntas consultas o cualquier tipo de comentario gracias muchas gracias Luis muy muy interesante tu presentación de hecho me he sentido bastante tocado porque a mí me encantan mucho los videojuegos de hecho no soy docente pero dentro del área pues a veces nos da esta chance de poder enseñarle a los mismos docentes sobre juegos y justo también nosotros tenemos talleres dirigidos para docentes sobre Minecraft para que ellos puedan incluir esta herramienta como un juego serio creando actividades para sus alumnos entonces muy muy interesante acá tenemos una pregunta para los para los espectadores pues recuerden que pueden ir escribiéndolo en el chat o en la sección de preguntas y ahí Luis lo puede responder tengo una pregunta bueno dos acá está lo hace Carol Fili Sancho está todo está todo esto relacionado también con la naturaleza competitiva del ser humano sí y de hecho justamente uno de los aspectos valiosos de que las y los docentes se involucren en este en el en el universo cultural de las y los estudiantes es para poder justamente dialogar sobre eso los videojuegos habilitan les diría el abordaje de casi cualquier tema desde recursos este recursos humanos recursos del planeta emociones problemas dificultades indudablemente reitero son una puerta al universo cultural contemporáneo y en base a eso después nosotros haremos cada quien hará su recorte su utilizará de vez en cuando pero incluso una vez se puede no jugar a los videojuegos en el aula pero sí tomarlos como una herramienta de contacto de vinculación por ejemplo para plantear esta cuestión de la competitividad humana sí claro dentro de la misma pregunta bueno más o menos lo ha respondido pero también se pregunta si se puede utilizar la competitividad para el aprendizaje sí la gamificación hace mucho eso lo que pasa es que ahí hay que por eso la cuestión no de la planificación en términos de llenar fojas con información datos y objetivos sino con la práctica del docente yo creo que el docente es en el plano del video sería bueno que algún videojuego jugara aunque sea para ver de qué se trata creo que eso al menos le abre ¿por qué? porque quizás su último registro como jugadora como usuaria es no sé Mario Bros digo yo tengo 47 años entonces claro que mis primeras experiencias fueron el Pac-Man el Mario Bros bueno si yo mirara el universo videojuego con esa experiencia y claro me costaría mucho entender la potencialidad de lo que hemos estado conversando entonces ahí hay un punto que puede ser reitero jugar no para traerlo como juego sino para abordar estas temas que están planteando hay varias preguntas ahora vamos con la siguiente dice recomiendas fomentar los videojuegos a los alumnos cuando ven alguna limitación en habilidades blandas sí la resiliencia la comunicación la organización digo aquí Michael me ha provisto de un ejemplo maravilloso que es Minecraft y bueno tenemos que se hace de noche vienen los malos somos 10 estamos en supervivencia nos tenemos que organizar porque hay que conseguir las ovejas y la madera para hacer cama o herramienta para defendernos bueno ¿cómo hacemos? claro todos los zombies o creamos una casa tú creas la casa yo mato a los zombies ahí y hay algunas cosas que van a salir bien otras no van a salir también otros no van a faltar alimento y ahí uno va a ver y miren qué lindo modo hasta de diagnosticar uno se pone de afuera por eso digo la mirada docente no es que desaparece se reconfigura se convierte mira y decir bueno ¿por qué te enojaste cuando te dijeron que no era necesario tal cosa cuando en realidad el grupo de necesidad bueno y es una realidad objetiva porque uno va mirando los juegos digamos y lo que pasa en el juego pasa no es que no yo en realidad está ahí pero en realidad no es lo que yo hice es lo que vos hiciste exacto sí siguiente pregunta en el uso de los juegos como recurso de aprendizaje ¿cómo prevenir el riesgo de la ludopatía? bien bueno usándolos justamente primero reitero podemos usarlo jugando o usándolos como tópico para abordar distintos temas quizás esa combinación nos ayude a evitar la ludopatía y la otra es plantearla es decir no hacernos los onzos respecto a mire vamos a jugar un videojuego y es probable que esto traiga no digo que les va a generar ludopatía a ellos sino decir mire yo sé que hay gente que de pronto tiene problemas de adicción con y plantearlo y conversarlo e incluso se pueden revisar ciertos juegos y plantear así si no hay estrategias por parte de los videos para generar esa adicción por ejemplo pero es distinto sí tenemos dos últimas preguntas sí ¿cómo no? sí sí perdón por acordarte para la carrera de ciencias de la salud ¿daría la misma recomendación? sí sí porque no estoy diciendo con esto que aprendan a curar con un muñeco como y si se les muere no importa digamos estamos hablando volvemos a lo mismo primero entender la cultura de los sujetos supone una posibilidad de vincularme después les enseño lo que yo quiero enseñar pero si yo no me vinculo y luego sí que hay juegos serios y hay juegos que tienen que utilizan inteligencia artificial y 3D vamos que son por demás exigentes al término al momento de evaluar por ejemplo una práctica y la última pregunta también justo va a acorde creo que la respuesta con lo que acabas de decir y ya terminamos con esta sesión María Isabel Córdoba pregunta ¿qué aplicaciones o estrategias sugiere para iniciar con un grupo de estudiantes de noche que trabajan y minimizan los juegos? A ver creo que lo primero que trataría de hacer es mostrarles trataría o algún texto o algún video o algún salgan a hablar con la gente de a su alrededor y pregúntenles qué significa para ellos jugar para los que juegan no para los que no ¿por qué digo esto? porque las prácticas sociales los consumos culturales vistos de afuera son una cosa visto desde el punto de vista del protagonista es otro y con esto cierro para no hacerlo largo los estudios en comunicación en América Latina durante décadas supusieron que mirar era estar alienado y perder el sentido de la razón hasta que algunos investigadores entre ellos García Cancrini y Jesús Jesús Barbero hicieron la búsqueda de preguntarle a la gente qué miraban qué resignificaban y qué sentido le encontraban a los que miraban el abismo fue enorme porque no era lo que yo creía que era totalmente entonces a veces con preguntarle a quiénes juegan por qué juegan y qué están poniendo allí de sentido y de valor nos puede permitir una grieta en nuestra idea sobre los videojuegos y a partir de ahí repensar exacto muchas gracias nuevamente Luis y a todos los participantes muchas gracias por responder las preguntas y darnos este webinar no olviden de llenar la encuesta en la ubicación se ha ubicado en la web o en la app del evento y los invitamos a continuar con las siguientes ponencias ahí les dejo el link por si no lo tienen a la mano y puedan ingresar a las siguientes nuevamente muchas gracias Luis muy interesante y espero que todos se hayan aprendido y deseen jugar en algún momento algún videojuego como a nosotros dos fantástico muchísimas gracias un saludo gracias